de la cantante de Ese Hombre No Se Toca, a Mariana Gómez del Campo. ¿No hay una canción que se llame La Hipócrita o La Sinvergüenza? Porque bien le quedaría a la sobrina de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, la familia, literal, que estuvo en el poder en el sexenio de 2006 a 2012, donde se inició con la guerra contra el narcotráfico. También sale a rasgarse las vestiduras hoy y hablar de militarización y hablar de esta... Vea los argumentos. Al final ya se aprobó, pero le estoy exhibiendo los argumentos para que vea cómo la oposición no tiene cara. Esta es Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Adelante. Primero, desde esta tribuna quiero reconocer a las Fuerzas Armadas, hablar desde aquí, decirles que desde el Partido Acción Nacional las respetamos, las reconocemos y las admiramos. El gran trabajo que realizan son indiscutibles en México. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado con lo que se está presentando el día de hoy. No debemos disfrazar una posible regulación con legitimar acciones del presidente de la República y el uso faccioso de los elementos de seguridad y protección de nuestra nación. Incluso les aseguro desde aquí que las mismas Fuerzas Armadas están en contra de muchas de las facultades que pretende aquí la mayoría aprobar el día de hoy. El propio presidente en campaña, ya conocemos el doble discurso del presidente, tanto en 2012 como en el 2018, prometía regresar al ejército a los cuarteles y no dejarlos a cargo de la seguridad de nuestro país. En el 2016, López Obrador mencionó, y cito textual, no se resuelve nada con el uso del ejército, de la marina, de las policías, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. A ver, a ver, a ver, a ver. Hasta el café se me cayó del coraje. ¿Con qué cara, Mariana Gómez del Campo? Bien dice mi papá que hay que ser coches, pero no tan trompudos. Por favor. Su tío, hablando de doble cara, simulaba una guerra contra el narcotráfico cuando tenía a su secretario de Seguridad Pública negociando con el crimen organizado, con los narcos. ¿O ya se le olvidó dónde está Genaro García Luna? Por favor. A ver, en el 2016, usted habla del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal vez en ese momento, solo tal vez, no teníamos claro el nivel de cochinero que nos había dejado su tío, Mariana. O del nivel de simulación de Peña Nieto. Porque don Quique, y no Quique Legorreta, te ofrezco una disculpa, Quique, sino Quique Peña Nieto, simuló, continuó con el mismo mierdero. Ahora, ahora que los panistas y los perredistas, como la de Ese hombre no se toca, por favor no me toquen ese son, ese vals que me enchilo, me enchilo, me enchilo. Pero bueno, finalmente se aprobó la ley orgánica de la Marina y ahora está en manos del presidente Andrés Manuel López Obrador.